Los bogotanos estamos tristes. Los rostros que se apretan contra los vidrios en los Transmilenios no mienten. Convivimos con demoras, trancón, incumplimiento. Recorrer la ciudad tarda más tiempo que llegar a mecar. Faltan árboles, falta recreación. Nos sentimos inseguros. Aquí atracan a los atracadores. Aquí nos dejan morir en las puertas de los hospitales. Por todo esto, la tristeza ha pasado a la rabia, a la indignación, por lo que algunos han hecho del hogar nuestro llamado Bogotá. Pero lo maravilloso de Bogotá es su gente. Su gente y su campo infinito de oportunidades. Hay una inmensa mayoría de ciudadanos que estamos dispuestos a luchar por ella. Manzana por manzana, calle por calle. El cambio empieza en cada barrio, en cada cuadrante, en las cosas pequeñas y concretas. Es desde lo pequeño que lograremos el verdadero control de toda la ciudad. De lo micro pasamos a lo macro. Al contrario de lo que dice el refrán, el que poco abarca, mucho aprieta. Desafortunadamente a los muertos no les importa que mejore el empleo. Y si nos atracan y nos roban el salario, de nada nos sirve que nos tapen los huecos de las calles. Vivir con miedo no es vivir. Por eso yo creo, al igual que el 94% de los bogotanos, que el principal problema a solucionar es la seguridad. Por eso, ante el delito tolerancia cero, una acción coordinada entre policía y ciudadanía. Un incremento en el número de cámaras y de calles. Y un aumento en los calles móviles recorriendo cada esquina, cada barrio, cada manzana de todas las localidades. Vamos a mejorar la educación, para que no sea únicamente el 5% de los bachilleres el que pueda entrar a la universidad. Vamos a solucionar la movilidad con cooperación ciudadana, con trenes de cercanías y una semaforización que deje de ser la misma de los años 70. Hay que educar para el empleo, para que esa mitad de los bogotanos, subempleados y totalmente desempleados, pueda tener la dignidad y la alegría de aportar a sus hogares. Hay que cuidar la ecología, y los árboles, y los ríos, y las cañadas. Pero lo que más hay que cuidar es nuestra propia gente. Es esa, la ecología humana, la de la gente que se respeta y se cuida, la que voy a liderar y promover desde el Consejo. Voy a generar muchas preguntas para Bogotá, para despertar al ciudadano, para que sepamos claramente cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Voy a velar por las buenas prácticas, por la honestidad de los funcionarios. Y voy a dejar como regalo a la ciudad un espacio de participación en Internet, donde usted puede dejar en su calle, en su manzana, una propuesta, una acción, una sugerencia. Por eso, vote por el 10, por María Elisa Uribe Begalara al Consejo del Partido Conservador. En definitiva, yo le propongo que vote por usted, porque usted y yo pensamos lo mismo, y sabemos que con trabajo y honestidad, el cambio es posible. Somos acción, somos cambio.